Estaba tu suegro, estaba tu cuñado. ¿Sí dice sí? Bueno, vamos a cambiar de tema porque Cristian Domínguez hizo un alto a sus shows y nos declaró. ¿Qué fue lo que dijo, señor director? No, ella no quiere pertenecer a este medio, o sea, no le interesa estar en la farándula. Obviamente le caería mucho peor, entonces la acción es normal, es una reacción, ¿me entiendes? No querer hablar, ¿no? ¿De repente un poco irresponsable el manejar con tu hijo frente al volante, cerca? Bueno, si lo ves así, o sea, si lo ves así, yo creo que es un mal ejemplo, sí. Tú puedes manejar muy bien y tener todo controlado, pero puede venir un loco, uno enfermo a tu costado y te revienta por el costado. A propósito de Carla, ¿te has enterado que está saliendo ya con uno de los acuña? De verdad que no, desconozco y tampoco opinaría tampoco al respecto. Sí. Increíble, la nariz más hermosa de la cumbia dejó de lado esas poses de estrella de Hollywood cada vez que intentábamos entrevistarlo. Esta vez, el guachi hizo un alto a su agitada agenda en la Ciudad Blanca y nos declaró sin seguridad a su alrededor. Además, hizo un mea culpa tras reconocer haber puesto en peligro al último de sus retoños cuando lo expuso al volante de su auto. Así también hay que darle gracias a Dios que en un segundo no se te cruzó un animal o no se te cruzó un mal chofer y puede ocasionar una desgracia. ¿Estás de repente un poco irresponsable al manejar con tu hijo frente al volante, cerca? Bueno, si lo ves así, o sea, si lo ves así, yo creo que ese sería, es un mal ejemplo, sí. Yo creo que así sea una cuadra, sea media cuadra, porque uno como padre, y te comentaré, todos los padres lo hacemos y lo hacemos. Ahí, fotos, una vueltita al parque, es más, todavía dejamos, si tienes un roof, deja que tu hijo se pare y salga con el cuello cuando no está permitido, está prohibido. Después que está delante tuyo, usted ti, ti, o sea, son niños. Lo haces por cuadras, yo, la diferencia que yo veo de la casa al nido son, ¿qué? Cinco cuadras, deben ser, pero igualito. Eso sí, el accidente está a la orden del día, tú puedes manejar muy bien y tener todo controlado, pero puede venir un loco, un enfermo a tu costado y te revienta por costado. Esto no puede estar pasando, Cristian no huye entre nuestras preguntas. No puede ser. ¿Qué bicho raro le habrá picado? Entonces que nos diga si ya se enteró sobre el nuevo paño de lágrimas de la tarazona. A propósito de Carla, ¿te has enterado que está saliendo ya con uno de los acuña? De verdad que no, desconozco y tampoco opinaría tampoco al respecto. ¡Claro! Se nota que se le cumplió el deseo al cumbiambero. Él es el más interesado para que Carlita tenga un nuevo amor y lo deje ser con su licenciada. Y hablando de su chabelita, que la nariz más hermosa de la cumbia explique por qué su amor casi casi nos opera a la ñata cuando nos tiró la puerta en la cara. Ahora dice que tu carta está mal redactada, siendo licenciada, 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 Isabel, pero ¿por qué cerrando la puerta de esa manera? O sea, nosotros somos humanos y yo, siendo artista, me incomoda, me molesto, soy un ser humano, o sea, yo soy normal, como cualquier trabajo lo veo yo, pero el tema de, peor aún ella, que no, ella no quiere pertenecer a este medio, o sea, no le interesa estar en la farándula. Obviamente le caería mucho peor, entonces la acción es normal, es una reacción, ¿me entiendes? No querer hablar. ¿Qué cosa? El guachi justifica la acción de su licenciada, peor aún, dice que la chabelita no quiere pertenecer a este medio. Ahora sí que ya no entendemos nadita, ya pues batería, entonces explícanos por qué aceptó ser la protagonista de tu nuevo videoclip. ¡Felizmente que no quiere pertenecer a este medio! ¡Las cosas por su nombre pues guachi! Y ahora solo falta que no quieras explicarnos el porqué de la carta notarial de tu chabelita a la tarazona, mal redactada. Hasta allá nos olvidamos el tenor de la misiva. Ya, de verdad la carta es un chiste. Yo creo que deberías darle un repaso a su libro coquito y cuando va a mandar una carta debería leer bien porque creo que hasta mi hijo escribe mejor. Es un tema legal, pero es un tema de desconocimiento del abogado que se tomó en ese momento, pero ya se rectificó y es lo último que te podría decir porque es un tema legal que ya sabes que no, que es horrible, ¿no? Y como la nariz más impredecible de la cumbia, al parecer ha comido lorito. Que cuente de una vez por todas por qué fue investigado por falsificación de documentos en agravio del Estado. Cuente el chisme completo, guachi. Se cerró el caso, se llegó a buenos términos también. ¿Ha sido absuelto? Totalmente, totalmente absuelto. ¿Por qué? Porque investigaron, se dieron cuenta que yo no tengo por qué tener un brevete falso. Me timaron, me engañaron, creí en un tramitador, se dieron cuenta, hacen mucho de mucho... ¿Qué tramite ibas a hacer? ¿Una renovación de repente? Renovación, una renovación, creí en... me timaron el tramitador y consejo ¿cuál es? Es que no crean en los tramitadores nunca más, de verdad que... Te dieron un brevete falso. Me dieron un brevete falso, por eso que yo me... Evidentemente cuando has sido intervenido por la policía, el policía no te pregunta. No, me puse bravo también yo, porque cuando me dicen que esto es falso, pensé que me estaban toqueando, ¿no? Como se dice, yo digo, ¿qué de dónde? Vamos a la comisaría. Yo todavía bien valiente, vamos a la comisaría. Fuimos y efectivamente me enseñaron, compararon con otro brevete y me di cuenta que sería diferencia. Entonces le digo, pero yo no tengo ningún motivo para tener un brevete falso. Tanto así, que el día siguiente me fui al touring, saqué... Bueno, el día, estaban dos días. Me dieron mi brevete y fui a la comisaría con mi brevete nuevo, con mi copia y lo dejé, dando a entender de que yo no tengo necesidad alguna. Perdón, ¿y por qué no fuiste al touring desde el principio? ¿Acaso no sabes que los tramitadores no son el conducto regular? No son personal del touring. Ya pues, guachi, no quieras vernos la cara. Y nosotros que estábamos grabando a los asistentes a tu presentación, aquí en la Ciudad Blanca, para que vean que sigues teniendo hartas fans, tal cual. Ahí está Cristian excusando a la Chávez. Bueno, ¿qué va a hacer? Si los dos están metidos en esto mismo, los dos son cómplices, compinches, amantes y ahora una pareja que ha hecho... ¿Qué más va a decir? ¿La tiene que apoyar? No, pero hay una parte que sí me llama la atención. ¿Cuál? Quiere hacer creer al público de que a la Chabelita no le gusta el mundo del espectáculo. Entonces ella hace de modelo de un video no sé para qué. Claro. Ella sale de fiel y no sé para qué. Se pone a bailar hasta los aeropuertos. Se pone a bailar hasta los aeropuertos, no solamente eso, sino que se va a un programa de los sábados en la noche presentándose con él. ¿Y no le gusta la farándula? A nosotros tampoco. Bueno, recuerda, nos puede seguir a través de las diferentes plataformas. Twitter y Instagram con la misma dirección. Rod González L. Allí en el Instagram como Gigi, un bajo mitre. Señor director, el momento de mandar a la publicidad. Volvemos a seguir. Come on, get it, girl. Oh, 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 oh.